Antonio, ¿cuántos años llevas haciendo tortillas? Uy, qué poco... 22. ¿22 años nada más? 22. Por esta... Otro señor que se... 22, 30. 30 años. O sea que el anterior señor estuvo 30... 30, ¿no? Estuvo 32. Más de 30. Más de 30. ¿Cuántos estuvo? ¿Sabe usted? Sí, que estuvo más de 30. Vino en el 75. Antes del 75. A ver, a ver, a tirar para arriba. Ahí, ahí, ahí. Bueno, esa tortilla tan buena que me está haciendo Antonio es para mí. Y parece mucho, pero luego... Se la come uno... Estupendo. Estupendo.